¡Hola! Soy Ariadna Simó y voy a realizar un proyecto con la colección In Love y este kit para montar una maletita. Entonces lo que voy a hacer es esta maleta con un montón de cositas dentro para hacer un regalo así un poco con amor. Ya sea para San Valentín, para regalar a una amiga o simplemente a una persona que le quieras desear muchas cosas buenas. Entonces voy a usar la colección de papeles y algunos complementos como los stickers, los die cuts o el velo. Voy a usar unas cartulinas de base para poder forrar toda la maleta, el kit de la maleta y cola de encuadernación. También voy a usar este ángulo que nos va a ayudar mucho a la hora de cortar los ángulos de encuadernar. Aparte de esto, pues voy a ir improvisando cositas de las que voy a poner dentro que a partir de aquí vosotras también podéis dejar volar vuestra imaginación. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Bien, lo primero que voy a hacer es, he abierto el paquete de la maleta y he colocado todas las piezas siguiendo el esquema que tenemos aquí en la portada del paquete. ¿Vale? Entonces, hay dos medidas un poco diferentes, tanto de lo que serían las alas, ¿vale? Como de las piezas grandes. ¿Por qué? Porque uno va a ser la parte interior y la otra va a ser la tapadera, ¿vale? Esto va a ser un poquito la bisagra aquí, ¿vale? Aquí esta es la tapa y esta es la base. Entonces, si os fijáis, la tapa es un poquito más grande para que encaje perfectamente dentro, ¿vale? Y las alas de la tapa son un poquito más cortitas, como podéis ver aquí en el dibujo. Esto es lo primero y es lo más importante, que es un poco la presentación, ¿vale? Yo voy a utilizar una técnica de encuadernación que me enseñaron hace tiempo, que consiste, primero de todo, vamos a pegar todas las piezas en una pieza grande de cartulina y luego lo vamos a cortar a ram, y va a ser la parte interior, ¿vale? Y luego solo nos va a hacer falta forrar el exterior. Entonces, una vez lo tengo presentado, con un poco de cinta de carrocero, voy a fijarme todas las piezas para que no se me muevan. Si os fijáis, las he puesto un poquito separadas, porque siempre tienen que estar entre una pieza y otra, debería haber el mismo espacio que el grosor que tienen las dos piezas juntas. Así, cuando queramos doblar este proyecto, en este caso así, ¿vale? No se nos va a romper la cartulina con la que estamos encuadernando, ¿vale? Entonces, por tanto, empezamos con la cinta de carrocero. Cogemos la cinta y vamos pegando los trocitos, como os decía, a esta separación, ¿vale? Más o menos, son unos 4 o 5 milímetros, ¿vale? Así no se nos va a mover. Realmente, este paso no es imprescindible, pero sí que es muy recomendable. Sobre todo, aquí en la pieza de la tapadera, que nos quede la misma separación, ¿vale? Veis que es un poquito más grande, que nos quede la misma distancia en un lado y en otro, para que no nos roce al abrir y cerrar la maletita, ¿vale? Venga, entonces vamos haciendo esto que veis aquí, con todos los lados de la maleta. Vale, ya está todo bien cosido, bien unido, entonces lo que voy a hacer es coger la cola de encuadernación y vamos a encolar bien toda la pieza, ¿vale? Entonces, la idea es, cuando vamos a encolar, hay que encolar de manera uniforme, ¿vale? Generoso, es decir, no tiene que quedar transparente, pero tampoco tiene que quedar pegotes, ¿vale? Pero la clave, en una buena encuadernación, siempre va a ser que la cola esté bien repartida por todos los lados que queremos pegar. Cuando vamos a hacer una pieza muy grande como esta, que no puedo encolarlo todo sin que se me seque demasiado alguna parte, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, encolar este trozo, pegarlo y como esto tiene un poco de movimiento, seguir con el resto, ¿vale? Aunque, si no hace mucho calor, a lo mejor sí que podéis encolarlo entero. También, si tenéis, podéis usar, hay unos rodillos que se usan también en serigrafía y en grabados, que yo a veces lo uso también para encolar porque me reparten muy bien la cola. Si lo tenéis, pues también os lo recomiendo que lo uséis, ¿vale? Venga, fijaros. Entonces, la cola también, la gracia es dejarla un par de minutitos para que pierda el exceso de humedad, ¿vale? Nada, lo que va a estar dando en encolar, ¿vale? Fijaros, voy a encolar hasta esta pieza de aquí y lo voy a pegar. Y la otra parte la voy a hacer después. Vale, venga, aquí vamos a dar la vuelta. Aquí, como lo vamos a cortar, me da un poco igual si me queda recto o torcido, ¿vale? Entonces, vamos a apretar bien, vamos a seguir encolando esta parte de aquí y luego le daremos la vuelta y nos aseguraremos de que no nos quede ninguna arruga. Bueno, siempre, siempre os voy a recomendar hacer la encuadernación con cola, no con cinta de doble cara o con adhesivos que pierdan... porque la cinta de doble cara o parecidos son adhesivos que nunca pierden la adherencia, es decir, no se secan. Entonces, con el tiempo pueden perder un poco de propiedades y para cosas que son estructuras como esto, mucho mejor usar el adhesivo que le corresponde, que en este caso es una cola de encuadernar, ¿vale? Venga, ahora, sobre todo, vamos a dar la vuelta. Vale, y una vez con el papel girado, me voy a asegurar con la mano, con un trapito, con lo que sea, con una plegadora, que toda la superficie está bien adherida y que no hay burbujitas de ningún tipo. Fijaros, espero que ha quedado perfecto, pero podría ser que nos hubiera salido alguna arruguita o alguna cosa. Entonces, ahora, como aún está húmedo, podríamos rectificar, ¿vale? Y ahora la clave es dejar secar muy bien, ¿vale? Dejamos secar bien, bien, 15 minutitos o una cosa así, ¿vale? Venga. Bien, una vez está seco del todo, ¿vale? Lo podemos saber que está seco del todo porque a veces cuando encolamos tiende a hacer un poquito de barriga. Entonces, cuando está plano, plano del todo, es que ya está seco, ¿vale? Entonces, os ponéis un mat de corte debajo y con un cúter vamos a cortar a hilo, ¿eh? Ahí a hueso, perdón. Que nos quede a ram de todo porque esto va a ser la parte interior y luego ya con la parte exterior ya vamos a ir puliendo, ¿vale? Entonces, para que no se vean dos cantos, pero esta parte así, que quede bien a ram. Así, hasta que tengáis toda la pieza independiente, ¿vale? Perfecto, esto ya lo tenemos, ¿vale? Y fijaros, ya tenemos todo el interior de la maleta forradito en negro. Entonces, ahora nos podemos ayudar un poquito de un regla o de alguna cosa que sea recta y lo que vamos a hacer es doblar un poquito, ayudar a doblar, ¿vale? Si hemos calculado bien las distancias, no se nos debería de romper ni arrugar. Aunque a veces pasa y tampoco hay que sentirse mal, ¿eh? Si se nos rompe un poquito, pues mira, se intenta arreglar o disimular y no pasa nada, ¿vale? Venga, así y así. Perfecto, entonces ya tenemos la estructura de nuestra maletita forrada por dentro y ahora solo nos va a faltar terminar. Fijaros que esto ya nos cierra, ya encaja y ya vemos que funciona. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, aquí en los extremos, en los lados, en los vértices, vamos a poner un poquito de cinta de carrocero para que se nos aguante, ¿vale? Entonces, la cinta deberíamos de ponerla de manera, lo voy a hacer así para que lo veáis, de manera que igual el canto no quede uno encima del otro, sino haciendo este ángulo de 45 grados, ¿vale? Así. Podéis poner solo un trocito o forrar entera toda la tira como os sintáis más cómodas, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer con todas las esquinas hasta que tengamos montada todo lo que es la estructura de la maleta, ¿vale? Pues aquí, aquí, aquí y en la tapita, ¿vale? Bien, ya la tenemos toda preparada para encuadernar por fuera y por dentro ya la tenemos súper bien acabada, ¿vale? Entonces, vamos a, os voy a dar unas medidas y vamos a cortar trocitos de cartulina negra para ir forrando todo el exterior, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar mi sistema y lo voy a medir con vosotras porque yo luego os pasaré las medidas exactas, pero así entendemos la lógica, ¿vale? Vamos a empezar por este lado. Entonces, este lado mide 15 centímetros, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pieza que mida los 15 centímetros y le vamos a dar un par de centímetros para hacer una pestaña que nos tape esta parte de aquí, ¿vale? Por lo tanto, voy a cortar a 17, ¿vale? Son los 15 más los 2, ¿por cuánto? Pues, esto mide 6 centímetros, le voy a dar nada más que un centímetro para arriba para poder dar la vuelta y acabar por dentro. Todo esto siempre el objetivo es disimular todas estas partes del cartón, ¿vale? Repito, los 6 centímetros, le voy a dar el centímetro que voy a meter adentro y 2 centímetros de pestaña para cerrar aquí debajo, ¿vale? Por tanto, 8 centímetros, no, 9 centímetros, ¿de acuerdo? Ven, 17 por 9 centímetros. Y de estos voy a hacer 2, porque voy a hacer este y este iguales, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de atrás, imaginaros, yo ya tengo forrada, tengo aquí una pestañita y aquí tengo otra, ¿vale? Entonces, una de ellas, voy a necesitar las 2 pestañas para tapar por delante y la otra va a ser tal cual la medida. Por tanto, voy a hacer una de, si esto mide 20, si le doy 2 centímetros por cada lado, va a medir 24 centímetros, 24, ¿vale? Por otra vez los mismos, los 9 centímetros. Y el otro lado, como ya tendré todos los ángulos cubiertos por las pestañitas, solo va a ser de cierre, por tanto lo voy a hacer de 20 por 9 centímetros, ¿vale? De estos 1 y 1, ¿vale? Aquí están los 4 trozos, los 2 lados más largos, ¿vale? Y los 2 más cortitos. Estos 2 son iguales, habíamos dicho, de 17 por 9 centímetros, este de 24 por 9 y este de 20 por 9, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a pegar. Vamos a empezar por el lado más grande, ¿vale? Que es el que va a tener pestañas en ambos laditos, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es encolar aquí el cartón, siempre que podemos encolamos la superficie, la estructura, no el papel, ¿vale? Porque nos va a quedar como más pulido, aunque sí que es verdad que si tenéis en casa una encoladora, porque hacéis mucha encuadernación y tenéis un rodillo de encuadernación, pues entonces evidentemente pues encolamos el cartón o la cartulina o el papel de scrap. Pero como la mayoría no tenemos, o si tenéis una madera de estas de encuadernar, yo antes la tenía en el taller, pero la verdad es que al final, como no hacíamos tanta, ocupaba mucho y la quité. Pero es un gran, que entonces recordamos que aquí solo dejamos, ya podemos mirarlo desde aquí, solo vamos a dejar un centímetro en la parte alta, ¿vale? Aquí se ve muy bien, porque es justo, solo lo que necesito es dar la vuelta, incluso podría ser medio centímetro, ¿vale? Y ahora aquí voy a apretar muy bien, así, perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es usar esta herramienta que os enseñaba, esta de aquí, ¿vale? Que esto, bueno, aquí la voy a usar en esta parte, pero por ejemplo cuando vais a encuadernar libretas o tapas, tal, también nos va a ir muy bien, ¿vale? Esto nos va a ayudar, ¿veis? A cortar, ¿vale? A cortar los ángulos, los sobrantes a la medida sin que nos pasemos y entonces se nos vea el cartón o cortemos demasiado poco y tengamos demasiado volumen a la hora de trabajar, ¿vale? Entonces, ¿veis? Con esto siempre nos va a quedar perfecto, ¿vale? No sé si lo habéis visto bien, se coloca aquí justo en el ángulo y marcas y ya sabes por dónde tienes que cortar. Si no tenéis, pues a mano, que no pasa nada tampoco. Venga, vamos a cortar el sobrante del papel. Estoy cortando tal cual por las marcas que me acabo de hacer, ¿vale? Esto lo eliminamos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a encolar este ángulo de aquí, ¿vale? Encolamos bien en la junta también, en el ángulo que nos quede bien pegadito, así. Vale, y ahora pues ya podríamos llevar el papel hacia adentro, así. Podéis usar una plegadora o, si no tenéis, pues mira, con el mango de las tijeras también nos va a ir genial, ¿vale? Así. Yo tengo plegadora, pero me parece que la tengo en el taller, ¿vale? Venga, y ahora vamos a hacer un ángulo. Fijaros. A ver, así que lo veáis bien. Lo vamos a hacer es, esta puntita de aquí la vamos a meter un poquito hacia adentro, así, ¿vale? Un poco hacia adentro para que el doblez nos quede perfecto, ¿vale? Y no se nos haga ni dibulto ese papel, pero sobre todo que no se nos vea el cartón en el ángulo, ¿vale? Venga, así. Encolamos bien hasta las puntas y cerramos. Venga, cerramos aquí. Muy bien. Bien cerradito. Forzamos bien el pegado. Y enseguida esto va a coger fuerza y ya no se nos va a mover ni un poquito, ¿vale? Venga, vamos a hacer lo mismo en este lado. Aquí. Igual. Y ya tendríamos todos los lados pegados. Venga, solo nos falta la parte interior. Esta es la que es un poquito más delicada. Igual, metemos un poquito las puntitas así hacia adentro. Ayudamos un poco a que se nos doble. Así, antes de pegar. Y fijaros que esto ya nos va a quedar aquí un acabado aquí dentro bien pulido, ¿vale? Si os fijáis en las cajitas de las cajas que compráis así, por ejemplo, de los puzles. Yo tengo cajas de los puzles de los niños o maletitas. Si os fijáis, están hechas con este tipo de encuadernación, ¿vale? Es el tipo de encuadernación que se usa en industria del cartón. Vale, entonces es bastante práctico y la verdad es que el resultado es muy bueno. Venga, vamos a ir a manos limpias y vamos bajando este trocito para que nos quede bien pegado y que nos coja forma. Venga, vamos a ayudarlo un poquito con la plegadora o con las tijeras. Así. Perfecto. Si se nos ensucia un poco podemos pasarle una toallita o un pañito, ¿vale? Venga, pues como veis ya tendríamos este primer lado todo cerrado por aquí, ¿vale? Venga, ahora vamos a hacer los laterales. Como hemos comentado, los laterales tienen el mismo tamaño, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es colocarlos, en este caso, como aquí ya tengo acabado esta parte, lo que voy a hacer es situarlo a arran, ¿vale? Pero con cuidado que no nos sobresalga y nos moleste, es decir, un poquito, nada, dos milímetros hacia adentro. Recordando, de aquí nos tiene que quedar solo un centímetro en esta parte que es la que va hacia adentro y dos centímetros hacia el culo, ¿vale? Y hacia este lado de aquí. Entonces, igual empezamos encolando aquí. Y lo que hacemos es colocar el papel de este modo. Antes de fijarlo del todo, nos vamos aquí y miramos que la distancia sea la que queremos. No quiero que sea más de un centímetro, ¿vale? Así, perfecto. Ahora apretamos bien. Miramos siempre que no se nos haya movido porque este es el momento de poder rectificar. ¿Vale? Y ahora lo dejamos que seque bastante bien, ¿vale? Venga. Venga, vamos a ir cerrando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar este ángulo que nos molesta aquí bastante, ¿vale? Entonces, aquí, perfecto. Y vamos a cortar también este de aquí, que este nos va a costar un poquito más porque la tapadera nos da un toque aquí. Entonces, voy a hacer manual sin la herramienta y lo que voy a hacer es con mucho cuidado hacer un corte aquí, ¿vale? Y ya está, justo para que me dé la vuelta, ¿vale? Y aquí igual. Entonces, aquí sí que es probable que en algún punto se nos vea un poquito de nada el cartón porque es muy difícil afinar, ¿vale? Entonces, nada, si solo es una puntita con un poco de, con un punta fina negro, pues le podéis dar un toque y ya no se os verá, ¿vale? Venga, vamos a cortar aquí. Y nada, yo este de aquí, si os parece, casi que lo voy a dejar. Le voy a cortar muy poquito porque no quiero que se me vea nada del cartón y nada. Le voy a cortar nada y menos, ¿vale? Porque así el culo lo podemos forrar directamente con el papel de scrap y no hace falta que le pongamos cartulina también. Hay que ir ahorrando también un poquito el material, ¿vale? Y lo mismo nos va a pasar con la tapa, ¿vale? Los laterales sí que hay que forrarlos con la cartulina, que también podría ser un papel de embalar, ¿eh? Que se usa muchísimo en cartonaje o podría ser en otro papel que tengáis, en un papel rosy o alguna cosa así. ¿Por qué? Pues porque esto en los laterales lo que hacen es crear la estructura y cerrar bien nuestra caja o nuestra maleta o lo que sea que estamos haciendo, en este caso, maleta, ¿vale? Venga, vamos allí, le damos aquí la cola, así, bien, bien, bien por los lados y nos acordamos siempre justo este angulito de aquí de meterlo un poquito hacia adentro, así, ¿vale? Venga, y le cerramos, aquí, perfecto. Encolamos bien, aquí hace falta ayudar un poco desde dentro. Perfecto, vale, y vamos allá ahora con esta parte. Aquí le voy a tener que quitar un pelín de nada. Así, y ya está. Y hacemos lo mismo. Entonces, el otro lado, que es exactamente igual de 17 por 9 centímetros, vais a hacer lo mismo. Es exactamente igual, pero en el otro extremo, ¿vale? Cerramos bien aquí. Así. Y ahora voy a ayudarlo un poquito, para que se me quede súper bien pegado. Veréis que esta cola coge enseguida y nos queda súper fuerte. La gracia de las colas de encuadernar es que como que generan estructura, ¿vale? Fijaros qué pulido va quedando, ¿vale? Y como os comentaba, vamos a hacer lo mismo en este lado. Aquí vamos a empezar a un par de milímetros, dos centímetros hacia este lado y un centímetro hacia aquí, ¿vale? Venga. Venga, ya tenemos gran parte de la maleta forrada y ahora viene la parte más fácil, que es este trozo de aquí, ¿vale? Entonces, este trozo, si os acordáis, medía exacto lo que mide el cartón y nos sobraba unos centímetros hacia un lado y hacia otro. Aquí no hay ni que cortar ni nada, simplemente encolamos y pegamos. Vamos allá. Este es el más sencillo. Ahí, aquí. Y me lío. Aquí. Venga, vamos a poner cola. La estiramos bien, así. Perfecto. Y ya vamos a colocar aquí. La pegamos bien. Venga. Y ahora ponemos un poquito de cola en este extremo y vamos a cerrar esta pestañita. Aquí. Limpiamos el excedente de cola y hacemos lo mismo en este ladito. Venga. Venga. Perfecto. Muy bien. Ahora nos va a quedar forrar la parte de la tapa, ¿vale? Entonces, vamos a volver a hacer el mismo sistema que antes. Voy a coger lápiz, regla y un rotulador y vamos a tomar medidas, ¿vale? Venga. Aquí. En este caso, solo vamos a hacer tres lados, ¿eh? Porque este ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí. ¿Qué me interesa? Me interesa forrar este ángulo de aquí. Me interesa forrar este ángulo de aquí por dentro y que me venga hacia arriba, ¿vale? Entonces, este vamos a hacer un centímetro hacia adentro. Todo el largo que tiene, que son 17 y podemos hacerle un centímetro o dos, lo que quieras. Yo prefiero dos porque así voy como más suelta, pero podéis hacerlo como queráis. Por tanto, nos va a medir, esta es la primera parte, nos va a medir 19 centímetros. De estos vamos a hacer dos, ¿vale? Por cuanto por el trocito de cartón mide cuatro, pues igual le hacemos un par de centímetros o un centímetro y medio hacia arriba y un centímetro hacia abajo. Vamos a hacer a siete. Venga, 19 por siete centímetros. Y de estos vamos a hacer dos. Dos porque hay dos alas. Esta de aquí y esta, ¿vale? Con esto tendré forrados todos los lados, inclusive esta parte de aquí. Por tanto, este trozo va a ser como esta parte de aquí. Solo voy a tener que dar pestaña hacia adentro y hacia afuera, no hacia los lados. Voy a venir, voy a medir y veo que me mide 21 centímetros. 21 centímetros por lo mismo, por siete, ¿de acuerdo? Por tanto, 21 por siete centímetros. Y de estos voy a hacer uno, ¿vale? Vamos a cortar. Bien, tenemos los dos rectángulos de 19 por 7 iguales y el de 21 por 7. Vamos a empezar por los laterales y siempre va a ser exactamente lo mismo. Voy a encolar la estructura, así. Venga, y ahora, si queréis para no ensuciar aquí podéis poneros un papel, ¿vale? Y ahora vamos a colocar el papel como antes. Vamos a mirar aquí en la parte interior que no nos quede mucho papel. Fijaros que aquí me estaba quedando mucho espacio. De aquí solo quiero un centímetro hacia adentro, así. Fijaros, ¿eh? De aquí solo quiero un centímetro en la parte interior. Y el resto igualado. Venga, pues ya está. Lo pegamos bien. Y vamos a cortar los ángulos como hemos hecho en la parte inferior. Podemos coger nuestro medidor para los ángulos. Que nos quedará perfecto, ¿vale? Venga, vamos a cortar. Y empezaremos por aquí. A mí me gusta mucho usar esta herramienta porque, aunque soy de las que le gusta ir a ojímetro, la verdad es que con encuadernación es mucho mejor ser un poquito más riguroso. Porque lleva mucho trabajo, una buena encuadernación y a veces podemos estropear el proyecto por una tontería como esta, ¿no? Entonces vale la pena hacerlo bien. Venga, aquí también vamos a cortar este ángulito de aquí. De igual. Aquí y aquí, ¿vale? Espera, para que no lo veis, pero bueno, es lo mismo. Venga. Así. Vamos a cortar este ángulo aquí y este ángulo aquí. ¿Vale? Ahora, igual que hemos estado haciendo, aquí le voy a quitar un poquito esta pestaña porque va hacia adentro. Que no sea tan grande. Vale. Y ahora, pues vamos a ir metiendo hacia adentro todos los trocitos, ¿vale? Este y este. Bien. Ahora, este de aquí. Hacia adentro también. No quiero que lo veáis, pero me resulta un poco complicado, ¿eh? Simplemente estoy, igual que antes, metiendo toda esta parte de la cartulina hacia adentro, ¿vale? Así, para que nos quede todo el canto de la maletita, súper perfecto, ¿eh? Y ya nos va a faltar aquí, este lado, que igual, lo vamos a encolar, metiendo la pestañita hacia adentro, así. Venga. Y pa. Y pa. Vamos a hacer lo mismo, centrado aquí, pestaña hacia arriba, pestaña hacia adentro y hacia los lados. Y ya solo nos va a quedar este trozo. Así que, repetís la misma operación que acabamos de hacer aquí, en este lado. Venga, esto ya está. Vamos a ir terminando. Lo que vamos a hacer ahora ya es poner este último trozo. Recordamos que ya tenemos todos los lados forrados, por tanto, aquí simplemente es colocar el papel, centradito, así. Venga. Si os acabáis de ensuciar, como he hecho yo, podéis limpiar. Venga, y vamos allá. Vamos a poner el papel en el medio, que nos quede bien puesto, que nos quede más o menos lo mismo en un lado que en el otro. Apretamos bien y ahora vamos a llevar las pestañas, llevamos las pestañas hacia adentro, bien encoladitas y también aquí hacia adentro, encolamos bien y pegadito, ¿vale? Entonces, esto ya estaría, ¿vale? Venga. Limpiamos todos los excedentes y ya tenemos la maleta forrada, aunque no lo parece porque no tenemos tapa. Pero ahora ya vamos a quitar toda la parte de cartulina y vamos a coger nuestra colección de papeles para empezar a decorar y terminar, dar por terminada la maleta, ¿vale? Bueno, la verdad es que la colección es preciosa y he tardado mucho en decidirme qué, pues qué papeles utilizar, ¿vale? Pero bueno, a ver, lo que sí que deberíais tener presente es que esta parte de abajo se va a ver poco y esta parte de aquí se va a ver más. Entonces, la parte que vayáis a poner aquí, que no sea muy cargante, porque si ponéis un papel aquí un poquito más neutro, pues lo podéis decorar un poquito la portada, ¿vale? Y así, en cambio, si no queréis decorar nada, pues podéis hacer el revés. Podéis poner aquí un papel como mucho más llamativo, pues como, por ejemplo, este, ¿vale? Este era, esta era una de mis primeras opciones, ¿vale? Yo repito, si no vas a decorar la maleta con cosas aquí, puedes poner un papel de este tipo. Pero si quieres decorarla, claro, si pones esto y encima pones un decoración, como que no vas a ver nada, ¿vale? Entonces, al final, yo me he decidido por poner los corazones rojos aquí, ¿vale? En la parte de dentro, en esta parte de aquí, así, ¿vale? Que creo que va a quedar muy bien. Y la tapa la voy a poner con, a ver si lo encuentro, con este de aquí, ¿vale? Que, pues claro, es el mismo tema, hay corazones, los botecitos a mí me gustan mucho. Y como predomina el gris, que es un color como más neutro, pues luego voy a poder poner alguna de estas pegatinas, que seguramente pondré el perrito. Porque pone para ti, que es como muy neutro, y puede ser para ti mamá, para ti amiga, para ti marido, novio, querido, lo que queráis vosotras, ¿vale? Entonces, el culo lo podéis forrar, el culo de la caja lo podéis forrar con un papel, pero la verdad es que como a mí me queda un restillo de cartulina, pues lo voy a forrar con la cartulina negra, que también es como más sufrida, y ya está, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a cortar. Venga, esto, la tapa la vamos a cortar, esto mide 19, mide 20, pues mira, la voy a hacer del 19 y medio por, ya te lo diré ya, por 14 y medio. 19 y medio por 14 y medio. Venga, vamos allá. Vamos a ir cortando los trocitos de papel que queramos, pues un poquito más pequeños para que no sobresalga, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, este trozo que he usado aquí, pues cuando lo coloque en la caja, me va a quedar enmarcadito, no sé si se aprecia bien, ¿eh? ¿Veis que se ve un poquito el filo? En este caso, como es negro y es el mismo del que hemos forrado toda la estructura, no es tan importante, pero para estas partes de aquí, que sí que queremos que se viera un poquito el negro, pues eso, un poco más pequeño. Entonces, yo ahora voy a cortar todos los trozos y os voy a enseñar cómo lo voy a ir presentando, ¿vale? Repito, vamos a cortar estos, el rojo lo voy a cortar para esta parte de aquí, por lo tanto, pues igual, si esto me mide los 20, pues va a ser un poquito más pequeño, un centímetro más pequeño o medio centímetro, depende del trozo de negro o de hilo que queráis que se vea, ¿vale? Venga, vamos allá. Ya lo tengo cortadito, ¿vale? Como os he dicho, es un poquito más pequeño que el tamaño de la cajita, del tamaño total, ¿vale? ¿Veis? Y así me queda enmarcadito. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ir pegando, ¿vale? Voy a pegar, por ejemplo, el papel de la portada. Si el dibujo que habéis elegido tiene una dirección, fijaros que mire hacia abajo, hacia donde abrimos, ¿vale? Voy a pegar esto aquí, luego le voy a pegar los papeles aquí en los laterales y todos estos que me he cortado aquí son los que van a ir aquí dentro, así, ¿vale? Entonces, esto ya sabéis cómo se hace. Lo podéis hacer o con la cola o lo podéis hacer con la cinta de doble cara, en este caso, porque ya como no estamos creando estructura, que simplemente lo que estamos haciendo es decorar, pues podéis poner la cinta de doble cara en el papel, en este caso no en la caja, y nada, pues vais pegando toda vuestra decoración. Yo la verdad que como tengo la cola aquí, lo voy a hacer con cola, ¿vale? Pero lo podéis hacer con el adhesivo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tengamos toda la cajita forrada, os voy a dar un par de consejos así decorativos, chulos, para que parezca un poquito más una maleta, ¿vale? Así que manos a la obra y nos vemos en cinco minutos. Vale, la cajita ya está forrada, ¿vale? Ha quedado súper mona, la verdad es que esta colección me encanta. Y nada, ya os decía, yo he querido elegir el corazón rojo, que es más clásico, pero en la azul también me hubiera quedado precioso y cualquiera de las combinaciones. Entonces, ahora es una cajita, bien forrada, perfecta. Pero vamos a darle un poco la estética de maleta, ¿vale? Entonces, para que sea una maleta, le va a hacer falta un asa. Vamos a usar estas tiras que vienen los papeles donde está el código de barras, ¿vale? Pues por detrás, las chicas de Frisita, pues ponen mensajes y cositas que podemos utilizar. Yo voy a usar esta tira, esta tira de corazones, ¿vale? Y lo que voy a hacer es fabricar un asa para ponerla aquí, ¿vale? Y ¿cómo voy a hacer el asa? Pues la voy a hacer usando goma eva de color negro. La goma eva le va a dar cuerpo, le va a dar fuerza para que no se rompa y también le va a dar flexibilidad, ¿vale? Entonces, para pegar el papel en la goma eva, voy a usar la cinta de doble cara. Ponemos la cinta de doble cara en el papel, ¿vale? Así. Venga, lo quitamos. Lo pegamos aquí. Yo lo que voy a hacer es dejarle un poquito de nada de negro, para que se vea un poquito el negro. Cortamos. Aquí sé que voy a cortar a ram. Y ahora aquí voy a dejarle nada. Son dos milímetros. Podrías pegar primero el papel en una cartulina negra y luego hacer lo mismo. Pero la verdad es que como la goma eva ya es negra y tampoco se va a ver mucho la diferencia de tono del negro de la cartulina al de la goma eva, pues no pasa nada. Si lo hicierais con una goma eva de color, sí que es más difícil a veces que el tono sea exacto, pero con negro es más fácil, ¿vale? Uy, que se me queda pegado. Vale. Entonces, esto ya tendríamos, veis, la tira de la malecita y la pegaremos aquí así. La podéis pegar de dos maneras. Así, como estoy poniendo ahora, tal cual. O lo que podéis hacer que creo que es como queda más bonito es doblar un poquito esta punta así y así, ¿vale? Y de esta forma, veis, queda como mucho más bien acabado, ¿vale? Fijaros, veis, nos quedaría que se me mueve todo la tapa y la cinta. Así, ¿vale? De acuerdo, así os quedaría más bien acabadito, ¿vale? Entonces, esto para pegarlo, pues lo podéis pegar o con cinta de doble cara o con silicona o con una cola de estas vinílicas que sirven un poco para todo, ¿vale? Os recomiendo que si hacéis este acabado le deis un poquito de forma, tanto si se va a ver hacia afuera como hacia adentro, porque queda más pulido, ¿veis? Si se tiene que ver un poquito que tenga una formita redondita, ¿vale? Y nada, vamos a hacer estos detalles y os voy a explicar un poquito, pues, lo que tengo pensado para el interior y, bueno, y también para la portada, ¿vale? Perfecto, esto ya está, fijaros el asa, la verdad es que le da un toque súper chulo y la convierte realmente en una maletita. Podríais añadir también unos circulitos para cerrar, pero bueno, yo la voy a dejar así porque también la quiero bastante simple. Sí que le voy a hacer el detallito este que os comentaba, de poner aquí en el canto estos papelitos. Pero al final he cambiado de opinión y lo voy a hacer todo con rotulador. Fijaros, lo que sí que voy a hacer es pintarle como si fuera un repunte cosido, así, a todo alrededor. Esto es un acabado que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Lo hago desde hace muchos años, a lo mejor ahora está un poco de modé, pero la verdad es que para detalles así de imitación, cuando haces, pues eso, una maletita o lo que sea, pues queda muy bien, ¿veis? Le da un acabado muy bonito. Y le podemos hacer, pues como si fueran unos clavitos así, ¿vale? Unos pequeños botoncitos. Pues hacemos esto en los dos y lo que vamos a hacer es, pues encolar aquí, ¿vale? Bien, para decorar la tapa voy a usar algunos die cuts, voy a usar también esta cinta con pompones, con borlitas. Y voy a usar este retal del papel rojo, que es el que he usado para la base, porque creo que es el que me va a encajar mejor. Y he cortado un par de retales de los corazones azules y de este fondo amarillito para hacer un poco, una pequeña sobreposición, ¿vale? El perrito lo voy a recortar, ¿vale? Y lo voy a pegar en el goma eva para darle un poquito de volumen. Entonces, os recomiendo que primero pongáis la cinta, ¿vale? Peguéis la goma eva y lo cortáis todo junto a la vez, ¿vale? Si tenéis una cinta gordita, pues la usáis mejor y así acabáis antes, ¿vale? Y si no, pues vais poniendo así unas cuantas tiras de cinta de doble cara y lo pegáis. También otro adhesivo que os podría ir muy bien es este, ¿vale? La cola acetatovinílica, que me cuesta decirlo lo que pasa. Bien, entonces, una vez tenemos el papel con la cinta, lo vamos a pegar en la goma eva, ¿vale? Y ahora la goma eva la vamos a recortar. Yo le voy a dejar un buen margen del papel de corazones porque quiero que se vea bastante, ¿vale? Entonces, esto va muy bien, pues si tenéis que cortar cosas con una forma como esta, si tuviéramos que cortar primero el papel, luego traspasarlo a goma eva, cortar la goma eva, seguramente no nos quedaría exacto, pues es un poco rollazo. Entonces mejor lo hacéis todo a la vez y os queda perfecto. Y veis que adquiere un volumen súper chulo. Y esto a la hora de pegarlo aquí, pues va a coger mucho más cuerpo y va a quedar muy bien, ¿vale? Ahora, el canto lo podéis entintar un poquito. Yo como aquí no tengo tintas ahora a mano, le voy a dar un toque con un rotulador de lettering, que sí que tenía por aquí, simplemente para resaltar un poquito de nada los papeles, ¿vale? Ahora me voy a presentar un poco la composición, que voy a hacer entre papeles y cintas y tal, y os enseño cómo lo voy pegando, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito mi idea, ¿vale? Aunque al final es una portada así un poco romántica, la idea es que sea polivalente, ¿vale? Entonces, mirad, los recortes de esta parte de aquí que hemos hecho con la goma eva, los voy a usar así, como si fueran unas esquineras para la parte de adelante, ¿vale? Entonces he cortado unos trocitos de estas borlicas, ¿vale? Que van a ir un lado aquí y la otra abajo. He puesto un trocito de goma eva en este retal, como si fuera aquí un trozo de washi. Algún trozo de negro para crear un poquito de profundidad, que siempre nos va muy bien. Y luego voy a poner algunos de los die cuts, como por ejemplo este mini clip aquí, ¿vale? Estos dos corazoncitos, un bote, ¿vale? Porque es como el mismo papel que he usado aquí en el fondo, así con relieve. Y nada, una vez lo tenga todo montado, a lo mejor le doy algún detalle más, ¿vale? Entonces, para pegar, creo que el papel azul también le voy a dar un poquito más de cuerpo, ¿vale? Entonces voy a ir trabajando por capas. Yo lo que hago cuando tengo esto es, hago una foto, me echo mi montaje como me gusta, y entonces me lo quito todo y voy trabajando, pues por capas, ¿no? Esto ya está terminado, no lo tengo que tocar. Los die cuts serán lo último, que los puedo pegar con un poquito de almohadillas adhesivas, o si no tenéis, os lo podéis fabricar también con la goma eva y la cinta de doble cara. Entonces voy a ir al fondo, ¿no? Abajo de todo. ¿Qué es lo que tengo que pegar primero? Pues estos retales de papel, ¿vale? Que los puedo pegar aquí tal cual, estos los puedo pegar con la cola, pues los pego ya. Estos si ya los tengo claro, los pego ya con la cola. Estos como van en el fondo de todo, pues no hace falta que tengan volumen. Al contrario, estos me interesa que sean más bien abajo, ¿vale? Venga, ponemos aquí un poquito más, así, perfecto. Aquí, esta parte, así bien repartido, ¿vale? Y aquí, si se nos mueve un poco, tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, esta de aquí, que ya no me acuerdo cómo iba, sí, así un poquito. De hecho, la idea es que el papel azul me quede recto, ¿vale? Entonces, este de aquí lo voy a pegar así, un poquito inclinado. Un truco que podéis hacer es cuando dices, es que lo quiero justo aquí. Os podéis hacer una pequeña marca con lápiz, así, en las esquinas, para saber luego dónde tenéis que pegar, ¿vale? Acordaros luego de borrarlo antes de regalarlo, ¿vale? Vale, ¿veis? Me he puesto aquí en volumen. Podemos pegarlo, como os decía, o con la cinta de doble cara, o también podréis usar este adhesivo, ¿vale? Hay que dejarle un poquito de aire, así. Venga, no hace falta poner mucha cantidad. Este adhesivo va muy bien porque es muy polivalente y, sobre todo, pues para materiales así como, pues como la goma eva, materiales, así, materiales... Ese, cuando quieres pegar un poco de todo, ¿sabes? Y que no tienes, dices, ¿con qué lo pego? Voy a sacar la silicona caliente, bueno, también podríamos, pero este es como más... Tienes más a mano, no tienes que esperarte a que se caliente, bueno, es una opción, ¿eh? Pues venga, vamos a poner aquí las gorritas y vamos a ir terminando. Que aún nos faltan todas las sorpresas del interior. Perfecto, ¿veis? ¡Ay, qué mono queda! Vale, y ahora, vea, podemos poner al personaje... Al protagonista, al perrete con el corazón que pone para ti, para ti puede ser, como os decía, para ti mamá, para ti quien sea, ¿vale? Y pues la verdad que nos aporta mucha polivalencia. Venga, le damos ahí un poco de adhesivo. Bien repartidito. Ahí está. Perfecto, ¿veis? ¡Qué mono queda súper chulo! Venga, y ahora, para terminar de darle un poco de alegría, vamos a poner los die cuts. Los voy a pegar con las almohadillas adhesivas, como sabéis, son un poco de foam, de espuma, con adhesivo en ambos lados y viene cuarteado. Repito, os lo podéis fabricar, ¿eh? Bien, fijaros que esto, si yo cojo este trozo de goma eva con cinta de doble cara, pues también. Lo que pasa es que, evidentemente, es mucho más rápido cuando lo puedes hacer con las almohadillas porque ya vienen cortaditas. Espera, espera que me estoy, no me estoy decidiendo. Así, lo voy a poner así, hacia este lado. Fijaros qué mono queda, ¿eh? Quedan súper bonitos los die cuts. Además, a mí lo que más me gusta de los die cuts es que vienen con el fondito así blanco, recortadito, y quedan súper graciosos. A ver, pero le da un toque diferente. Bueno, yo creo que ya no lo voy a cargar más porque si no, al final, no se va a ver nada, ¿vale? Entonces, ¿qué otro detalle podemos poner? Pues podemos coger un trocito de cinta, podemos pasarla por aquí, y aquí podríamos ponerle una etiqueta, ¿vale? Algún tipo de etiqueta. Vale, genial. Ya tenemos aquí, ¿veis? La maletita súper mona. Entonces, en la parte de dentro, aquí, podemos añadirle también algún detalle, ¿vale? Pero ahora, de momento, yo lo que quiero, esto ya os lo dejo a vuestro parecer, os voy a explicar lo que he preparado, ¿vale? Vale, pues, ¿qué quiero poner dentro de la maleta? Evidentemente, luego podemos poner como un regalo, pero yo lo que quiero hacer son como rollo deseos, ¿vale? Deseos bonitos para la persona que lo vas a regalar y también, pues, como para compartir, ¿vale? Por ejemplo, pues, salud, luz, amor, dinero, pasión, ¿vale? Ratos juntos, etcétera, ¿vale? Entonces, todos estos paquetitos, pues, esto lo he puesto así en sobrecitos, ¿vale? Son sobrecitos de plástico. Fijaros, pues, es un sobre de plástico, lo voy a poner dentro y simplemente lo vamos a hacer, es cerrarlo. Y lo que voy a hacer es decorar un poquito, pues, la parte de arriba. ¿Cómo la voy a decorar? Pues, podemos usar, por ejemplo, las tiras estas de la colección, por ejemplo, y ponerlas, pues, así, que quedan súper graciosas, ¿veis? Las ponemos así y ya, pues, la presentación cambia mucho y luego le cogemos un die card y, por ejemplo, lo ponemos aquí, ¿vale? Y ya queda súper chuli. Y luego, pues, aquí podéis escribir amor, luz, lo que sea, ¿vale? Entonces, todos estos sobrecitos los vamos a poner aquí dentro, ¿vale? Así, bien decoraditos, tic, 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 tic. Y le podemos poner chuches, le podemos poner, pues, algún, por ejemplo, he recortado este de aquí que me gusta mucho porque dice hasta el infinito y más allá, pues, hasta el infinito y más allá. Todas estas cosas bonitas que estamos comentando, ¿no? Y también, pues, si queréis aprovechar y regalar alguna cosa, pues, ya con más, ¿no? O unas entradas o lo que sea, pues, podéis hacer con el resto de papel de la colección que os ha quedado, pues, a lo mejor un sobrecito o lo que sea, ¿vale? Entonces, yo me pongo a decorar y ya os enseño cómo ha quedado todo terminado, ¿vale? Vale, la maleta ya está terminada. Como podéis ver, monísima. Y vamos a verla con detalle. Dentro he añadido este papel con las borlas y algunos de los die cuts en relieve. Y dentro la he llenado con confeti y chuches. Y ahora os voy a ir enseñando un poquito lo que os decía, las cositas que yo quería ir poniendo dentro, ¿vale? Por ejemplo, he hecho este paquete que es un poco la idea de quiero pasar tiempo contigo mirando una peli tranquilo, tranquila, con una mantita en tu casa o en la mía, ¿vale? Aquí te deseo, pues, nada, un año lleno de fortuna y de buenos negocios y nada, que las cosas vayan muy bien. ¿Qué más? Un año lleno de pasión, que no falte nunca. Un año lleno de luz, de luz y de alegría, ¿vale? También te deseo mucha fiesta, ¿vale? He puesto aquí unos cuantos confeti, pues, fiesta juntos, ojalá se pueda pronto. También, pues, mucha salud, ¿vale? Que este año nos hace falta más que nunca. Mucho amor, amor del bueno, del que sea, ¿vale? Y luego he añadido este sobrecito que lo he fabricado con uno de los papeles. Y yo aquí he puesto dos tarjetitas de Lovis Indie Air, pero la idea sería, pues, si queremos regalar algunas entradas o simplemente, pues, una carta un poquito más personal, ¿vale? Entonces, todo esto estaría aquí dentro de nuestra maletita, nuestra maletita de amor, ¿vale? Espero que os haya gustado y me encantaría ver las vuestras. ¡Un pato! ¡Hasta luego!